Muy buenas a todos, pues comenzamos con Pire Bueno, comenzamos y estamos en ello Porque estamos hablando con Brenir, vale Lo he encontrado a lo alto de la montaña Y básicamente me ha dicho Tú eres el amigo de Noor, y yo sí, me envía a él Y me ha dicho, venga, pues hablemos Y dice, ya veo, has venido a aprender Aprender siempre es bueno y a mí me gusta enseñar Pero tendrás que ganártelo, vale Le hemos preguntado sobre el desatino Dice, ¿qué debo hacer? Las cumbres del monte Telkin Guardan lecciones para todos nosotros Tu camino hacia la sabiduría comienza Descendiendo esta colina, después Subirás hasta la gran antena Cuando la actives Quédate arriba y respira El aire más puro del Alpamambre, entonces Tu cerebro podrá comprender lo que está Por venir, suena impreciso Vete ya Las respuestas solo te revelarán a los que Escuchan y todo eso Vale, así que básicamente Lo que nos dice es que subamos hasta Hasta la antena, vale, una antena donde ya estuvimos en su día Que es ahí Así que nada, sin más Un viajecito hasta la antena, loco ¡Vámonos! La antena que estará, pues eso Justo de frente, ahí arriba de la montaña Justo ahí enfrente de todo Por cierto, comentaros que Este pueblo, que era de ellos De los tauros Bueno, como veis ahí, ahora pone que es de los crocker Vale, les han invadido y se lo han quitado Así que cuidadito con los crocker Que ojito, eh Aquí me pone interrogación Especie, los Ah, bueno, porque aquí tengo que venir y demás Que ya volveré Vale Los glow No sé qué Bueno, ahí vamos, vale Ahí vamos De hecho, venga Hacia la antena Sin más preámbulos de la cima Bueno, pues ya estamos prácticamente en la cima Efectivamente, vale La cimita está al lado Y he visto esta estructura A la cual yo creo que Mira, al venirme por aquí He visto que se puede interactuar Me imagino que desenterraremos Efectivamente La palita Para ir activando estas torres Que es lo que me va a dar el conocimiento Coloca, coloca Sin miedo Vámonos Primera torre Me imagino que habrá dos o tres Uf ¡Uf! ¡Qué rayaco! Entonces, el conocimiento no sé Pero estamos que echamos chispas ¡Ojo! ¿No? ¿No? ¿No qué? No sé si me ha dado conocimiento Pero un chispazo que me ha llevado Pero vamos Mira para que llevo el traje de madera ¡Madre mía! ¿Eres consciente de lo que has hecho? ¿Idiota? Eh, no ¿Qué he hecho? ¿Qué? Estás en un área conocida Por haber sufrido muchas avalanchas en el pasado ¿Qué desconsiderado? Mi cabeza El comercio en la región del norte Podría quedar completamente bloqueado A lo que podríamos perder ¡Qué dolor! ¡Uf! ¿Cómo que? ¡Uf! Mientras estaba durmiendo Se me ha tenido que ocurrir un plan Para corregir la situación Tenemos que reunir a algunos jefes del área Para hablar de los asuntos Puedo reunirlos en una sala Pero debemos asegurarnos De que comprenden que es peligroso Inicia el rumor Y fundelo De las aldeas de la montaña De inmediato A partir de ahí Llegaremos a los jefes más ricos Date prisa Antes de que esto pruebe Que otro ataque Y ve corriendo a la cueva Antes de que acabes Trabajar en algo Para impedir Que la antena Traiga los rayos De momento Ok Vale Pues A ver Luego este Rumor Vale, vale Sí, sí Todo lo que tú quieras Pero Pero vamos a ver Que hay arriba ¡Oh! Vale, de momento Lo que hay arriba Es un buen chipazo ¿No? Venga ¡Corre, corre, corre, corre! Eso es, eso es Vale, ahora para allá Venga Vamos a hacer un parkour Bueno, rico Y ventajoso Vale Vale Vale, con paciencia No hay prisa No hay prisa Va, va, va Va, va Vale Y ahí me va a dar un chipazo Que me va a tirar para arriba En breve ¿No? Muy bien ¿Por qué te has caído? ¿Me lo explicas? ¿What? Venga No pasa nada Vamos Rápido Va, va, va Va, va Venga Rápido, rápido Rápido, rápido ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo hacer el atajito? Esto no lo esperabais, eh Esto no lo esperabais, eh Hala ¡Vámonos! Y ahora desde aquí arriba salto ¡Ah! Ahí estamos, ahí estamos Vale Y ya estoy arriba del todo Esto se puede encender tal cual Ya está encendido, ¿no? ¡Muy bien! Bueno, pues hemos subido A una de las torres Eh... No sé si habrá que... No, en principio no hay que enchufar Nada más, ¿no? Vale, ya hemos enchufado La antena Vale, tenemos otra de las misiones Ahí abajo Ya que musicote Y todo nos lo pone Vale, aquí tenemos Otra de las misiones Y otra por aquí Vale, tenemos varias diversas Tenemos otra aquí Que me imagino que sea la de difundir el rumor De las cestas del norte ¿Puedo ir hasta aquí en viaje? No me marca el viaje, ¿no? Me marca el S y ya está Bueno, pues... A ver, el viaje aquí sí que me marca Pero casi a lo mejor me interesa más bajar andando O me interesa más llegar hasta allí Bueno, vamos a ir a esta ciudad A ver si... Bueno, de hecho, espérate Podemos difundir Podemos crear esto Necesito esa insignia de comerciante Bueno, la puedo conseguir allí, ¿no? Vale, vamos a intentar conseguirlo allí A ver que se me quite esto Vale, perfecto Vale, podemos ir para abajo Y vamos a ir haciendo las misiones poco a poco Porque si no Nos vamos a venir arriba Así que os veo abajo Bueno, a ver Este es el pueblo de montaña, ¿no? Que son los caravis Y luego el otro pueblo de montaña Son los croquets Así que me he venido a ellos ¿Vale? Viendo el mapa tranquilamente Así que si yo les vengo Y les pongo aquí Rumor de tormenta Aceptamos esto Influencia en los dos juegos Pero viene la nación montañosa Rumor de tormenta No, pues no me lo ha asumido Vale, pues llegamos al pie de la montaña Vamos a ver si metiéndole aquí A estos colegas Porque es que Ya no me quedan más, tío Vale, ahora parece que sí Únete al consejo de la avalancha Que el consejo de la avalancha Está aquí arriba Anda que me ponen Un viaje rápido O algo de eso Madre mía Pues hala Nos vemos a la montaña Bueno, pues ya hemos llegado Vamos a entrar en la reunión ¡Para la reunión que vamos! Ojito He visto un orbe Por ahí no se me escapa ninguno Por ahí había algo de madera Pero está como cerrado No se Vamos a ver Vamos a pillar el orbe Ya que nos han puesto el caminito por aquí De gratis Ojo Venga ¿Cuatro fragmentos? Ah, requiere cuatro fragmentos de no sé qué Venga, tranquilo Requería Ojo Pero déjame coger el camino de la derecha No me deja Vámonos a la reunión La reunión del norte Mira a quién acaba de llegar El provocador de tormentas ¿Qué me impide acabar con esto ahora mismo, maldito humano? Pues que te remiento Los tiempos difíciles no se han reunido, ¿no? Permitiría una agresión Hugh Enmendará su error ¿Y North? Ah, no, está aquí Vale Hugh, para bloquear los rayos Tendrás que subir Que subir a la antena Y colocar este protector de Beagalito Hemos pagado un precio muy alto en Beagalito Así que date prisa Cuando acabes Cuando acabes Te enseñaré algunas cosas más Hugh Ven a verme a mi casa Ya, ven Este Qué majo Eh, los Los cuatro enanos estos Los del norte, sur, este y oeste Ojito Que Ojito, eh Que le gusta mucho controlar el tema Y manejar a la gente Acordar 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 Lo que os digo Hoja de Hoja de Que te como Pero después Vale Eh, si yo me vengo por aquí Vengo por aquí Efectivamente Vengo por aquí A lo sumo hago por aquí Por aquí Y por aquí Vale Y las cuatro piezas estas que me pide aquí De que son exactamente Fragmento de carro Cuatro fragmentos de carroñero necesario Ok Fragmento de carroñero Acordado Porque a mi se me olvidará Porque yo eso no puedo fabricarlo por ningún lado No No tengo esa habilidad todavía Escudo de cornamenta Bueno, bueno, bueno Necesito huesos Tengo aquí para hacer Una capucha de Idea Corruptor idea Idea Escudo de cornamenta De escupidor No, este era Abrazador de piernas De calavera Uh Mejora esta habilidad Y las crearon los crocos Bueno, es que tengo Para hacer la armadura De cualquiera de ellos Vale Pues el caso es que vamos a desactivar La antena Así como si no hubiese un mañana Como el que no quiere la cosa Venga Vamos a ver Desactivemos la antena Pues Vale La antena es hacia el norte Voy a ver si me deja hacer un poquito de parkour Por aquí Por la montaña Eso es Sabes que puedes Eso es Ese es mi chico Vamos Hugh Enorme Enorme Hugh Enorme Así entre un poquito de tu y un poquito de yo Hacemos esto rápidamente Verás Tranquilo Uh, aguanta Un poquito para la derecha Un poquito para la derecha Un poquito para la izquierda Bueno, a lo mejor por aquí no es el mejor sitio Hacemos por aquí Hacemos por aquí Venga Podríamos ir Sí, pues vamos a ir Definitivamente Al igual que antes he dicho Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Que se nos ha ido la olla por aquí Que se nos ha ido la olla No pasa nada Esperamos lo perdido Vamos Vamos ¿Quién dijo que no se puede subir por la derecha de la montaña? Vámonos Hugh, vámonos Chan, chan Chan, 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 chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Eso es Eso es Eso es Me acordea esto ya Y hemos trufado Y ni parkour ni leches Vámonos Bueno, pues hacemos el truque de la mendruqui Y ahora sí que sí Ya estamos arriba Esto a la que sube me subo Eso es como antes Perfecto Y Ponemos Parece que encaja Espero que valga con esto Ahora voy a visitar a Benrir Con suerte me hablará del desatino Ok Vale Y Benrir Está Venga, te puedes ir más lejos muchacho ¿Puedo ir a hacer un viaje aquí? Venga Pues vamos a hacer un viaje aquí rápido Para Para Utilizar menos tiempo Dios mío Que me tiro los caminos al lado Parezco Frodo, macho Tranquilidad, eh Y buenos alimentos Que me pongo tenso Venga Vámonos 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 Vale Nos vamos a subir por aquí Y llegamos en un periquete Un par de brincos Uah Esto Uy Nos ha quitado vida de mirada Venga, vámonos Ya estoy aquí Crack Ya estoy aquí Ya llegué Hola abajo Ven, cuéntame cosa del desatino ¿Que has completado el trabajo? Por supuesto Sí Encaja a la perfección Espero que ahora veas la sabiduría de las montañas Hew Algunos Algunos temas nos superan Nos unen incluso Suena Sí Quieres saber que papel desempeñaron los cariblins durante un momento tan peligroso, ¿no? Sí O cualquier cosa que se te ocurra Justo lo que habéis hecho es setan by two oil Unir a todos los habitantes de la isla para abordar un problema Yo veo Parece bastante sencillo Yo veo, no, ya veo No cuando lo único que haces en todo el día es pensar en tu tribu Joven Hugh Requiero Requirió valentía y altruismo Ya, ya, que sí Pero suelta, tío, suelta Eh, va por mi camino Sí, salvaré a los míos No te preocupes Pero venga, suéltame ya Que en ti mismo y todo eso Lo haré ¿Y el desatino? Una reunión fría Bueno, vale Los carabins mantuvieron unido al consejo Y pidieron a cada tribu que se centrara en sus fortalezas Perfero Perfecto Y perfecto también, ¿vale? O sea que estos tíos lo que hicieron es básicamente mantener unidos el núcleo de todo Ok, vale Me salen cosas raras de la boca, no pasa nada Los detritos ya sabemos lo que hicieron Y bueno, pues nos quedan las tres razas No sé si he dicho bueno ya cuatro veces Lo he dicho otra vez, si acaso Bueno Vale, pues yo creo que hasta aquí el capitulillo de hoy En el siguiente capítulo a ver si descubrimos más cosas Ya vamos recogiendo más orbes Ya tenemos diez de veinticinco para poder ampliar la mochila Que también falta nos hace ¿Qué secreto oculta de desatino? Pues continuar viendo los capítulos Adiós, chao, chao Me voy Adiós, chao, 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 chao